Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como eliminar, borrar o cerrar la cuenta de Facebook de una persona o familiar fallecido. Facebook es una red social bastante popular y al día de hoy prácticamente casi todo el mundo tiene una cuenta de Facebook. Pero una duda bastante común es acerca de la posibilidad de cerrar el Facebook de una persona fallecida. Algo que no muchas personas conocen, pero que Facebook te da la posibilidad de hacerlo. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, debemos destacar que Facebook tiene una herramienta que te permite enviar una solicitud para eliminar la cuenta de una persona fallecida. De esta manera, algún familiar o alguien cercano a él tendrá la posibilidad abierta de cerrar dicha cuenta sin la necesidad de la contraseña. Aunque eso sí, debes cumplir una serie de requisitos. Como por ejemplo, una prueba en físico de que esta persona realmente ha fallecido. Aunque eso sí, existen dos opciones que puedes hacer con dicha cuenta. La primera es ponerla como una cuenta conmemorativa para que la cuenta siga visible y muestra la información de la persona que ha fallecido. Y la otra es eliminar la cuenta de forma definitiva. Aunque eso sí, sea cual sea la opción que elijas, vas a tener que cumplir una serie de requisitos. Para esto simplemente debes ingresar el enlace que te dejaremos en el artículo web para que te lleve directamente al proceso de solicitud. Este artículo lo encontrarás en la descripción de este video. Luego deberás completar un formulario especial con nombre, correo y algunos datos personales de la persona. Luego la dirección del Facebook, la dirección del correo electrónico, etc. Luego podrás elegir qué quieres hacer con la cuenta. Si convertirla en una cuenta conmemorativa o simplemente eliminarla para siempre. Luego debes ingresar la fecha del fallecimiento y adjuntar el documento o acta de defunción. Para que luego Facebook pueda revisar todo esto y acepte la solicitud. Para de esta forma poder eliminar la cuenta de la persona fallecida sin ningún tipo de problema. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.